A la segunda sesión le costó arrancar. Después de diversas proposiciones, sólo la de Sudáfrica fue favorable. La educación ha sido el tema principal de la mañana. El grupo de países capitaneado por Francia, el cual planteaba un currículo educativo bajo valores occidentales, se contrapuso al ala oriental, quien únicamente apoyaría un pacto entre países musulmanes. Se hizo patente en el siguiente caucus no moderado. Una vez agotado el tiempo previsto, emergió la dialéctica sobre las redes sociales. A pesar de la insistencia de China y Estados Unidos, otros defendían sus prioritarias necesidades nacionales. La sesión de la tarde comenzó con un disperso debate sobre medidas contra el radicalismo. Sudán intentó ineficazmente reconducir el debate y por ello la presidencia decidió iniciar un caucus no moderado. Durante este comenzaron a redactarse las primeras cláusulas operativas. Con los distintos países aquí presentes para tratar distintos asuntos, como por ejemplo la creación de un fondo económico para poder ayudar a los países con menos recursos y más desfavorecidos. También hemos propuesto reforzar las fronteras para evitar que los radicales puedan desplazarse de un país a otro. Después de la pausa, la delegación de Egipto expuso las disposiciones que habían redactado anteriormente. Las principales cláusulas operativas han sido sobre todo en materia de educación, en el ámbito educativo, en los métodos de actuación de policial, también la promulgación de favorar los puestos laborales en el sentido de que haya más integración de los jóvenes para que así se evite esta radicalización y pueda efectivamente llevarse a cabo un proceso de resolución. Para mañana está previsto que se presenten las primeras resoluciones y la comisión comience a abordar el segundo tema del programa.